Este lunes 22 de julio, Carabineros de la Segunda Comisaría de Puerto Natales detuvo a un individuo de aproximadamente 30 años en calle Tomás Rogers. Según lo informado por el mayor Nicolás Vidal, el procedimiento se llevó a cabo durante patrullajes preventivos en el sector, cuando se detectó la presencia de un sujeto que portaba un arma blanca, un cuchillo tipo carnicero. Bueno, el día de hoy, aproximadamente a las 21.30 horas, mientras personal de Carabinero afectaba patrullajes preventivos por diferentes arterias de la comuna, al realizar una fiscalización cercana a la plaza de armas de nuestra comuna, observaron a un joven, un individuo que portaba un arma blanca entre sus manos, un cuchillo tipo carnicero, quien al ver la presencia policial, se le cae este cuchillo al piso, es por ello que Carabineros, optando todas las medidas de seguridad, intenta la fiscalización del control de este tipo, quien toma el cuchillo e intenta agredir a los Carabineros con esta arma blanca. Carabineros, para evitar un mal mayor, se retira del lugar, pide cooperación a otros dispositivos para aumentar la cantidad de personal de Carabineros, aumentar las medidas de seguridad y proceder a la fiscalización y control de este, quien hace ingreso a un domicilio y desde el interior saca un arma blanca, en ese momento se veía que era un arma de fuego larga, quien intimida al personal de Carabineros con esta arma y hace nuevamente ingreso a este domicilio, manteniéndose al interior de este. A raíz de eso, Carabineros adopta todas las medidas de seguridad, manteniéndose a una distancia prudente, cerrando el sitio de suceso para evitar hechos que pueden afectar a los transeúntes o a otras personas. Desde un segundo piso, esta persona abre la ventana, grita a algunos improperios, hace personal de queridos, manteniendo una atención. Nosotros siempre manteniendo una distancia prudente, logrando calmar la situación. Posteriormente, luego de unos 50 minutos aproximados, este individuo sale de su domicilio, se sienta en el exterior de este, en una condición más calma. Y personal de Carabineros, adoptando todas las medidas de seguridad, se acerca donde este individuo, logrando, utilizando todas las medidas de seguridad, la detención de este joven, trasladándolo posteriormente hasta la comisaría en donde se está adoptando el procedimiento de rigor. A raíz de esto, gracias a la cooperación de la madre de esta persona, nos permite el ingreso voluntario a su domicilio, logrando encautar desde el interior del dormitorio de esta persona, un rifle a postones, un rifle de gran envergadura, arma con la cual habría en su momento intimidado a los carabineros desde el exterior de su domicilio. Gracias a todas las medidas de seguridad, optó Carabineros en el procedimiento, no teníamos que lamentar lesiones por parte de Carabineros ni por parte de terceras personas que transitaban por las inmediaciones y la detención se llevó a cabo de forma normal. El hecho fue informado al Ministerio Público, quien dispuso el control de detención del individuo para este martes 23 de julio. El hecho se informó al Ministerio Público, que en la Fiscalía dispuso que esta persona pasa control de detención el día de mañana, quienes posteriormente realizarán la audiencia de control y verificarán qué pasará con este individuo durante el día.